Hola, si eres de ese 60% de personas que se pone de los nervios ante un examen, esto te interesa. Te voy a decir cómo evitar esos nervios que merman tu rendimiento en los exámenes. Practica tu respiración todos los días, todos los días. 4-6-4, por ejemplo, es una técnica. 4 segundos inspiras, 6 segundos retienes el aire y 4 segundos expiras. Esto lo tienes que hacer muchas veces para que te salga de forma automática en todas las situaciones donde se dé una situación que te ponga un poco nervioso o que te dé miedo, ¿no? De alguna forma. Además de hacer esto, 4-6-4, mientras lo haces tienes que visualizarte. Visualizarte en la situación, en tu caso, de examen. Te ves haciendo el examen, te ves saliendo, entregando tu hoja de examen y saliendo del examen tan contento o tan contenta. A ver, el miedo es una reacción natural, es filogenética y es necesaria. ¿Por qué? Porque necesitamos cierta dosis de miedo para que el cerebro se active y se ponga, digamos, las pilas, por así decirlo. Bueno, ¿qué pasa? Que hay que dominarlo para que no se nos vaya de las manos. Entonces, por eso digo que tienes que practicar muchísimo el tema de la respiración. También es bueno que analices tus emociones. Busca alguna fórmula que te haga identificar cuál es tu emoción desagradable del momento y así le puedas poner remedio en el propio. Porque a veces no identificamos que estamos en una situación de miedo. Pero bueno, dentro de un examen lo lógico es que tengas miedo, que tengas esa ansiedad y ese estrés, ¿no? Pero tenerlo dominado. ¿Cómo podemos hacerlo? Lo que te he dicho, 4-6-4, visualización. Y por qué no, mientras haces todos esos exámenes de prueba que estás haciendo con todos los contenidos a la hora de estudiar, pues haces esto, respiras y lo haces, respiras y lo haces. Y así tu cerebro aprenderá que cada vez que le pongas una situación de examen, respirará y se relajará. Una vez estás dentro de la sala de examen, lo esencial, desde luego primero, no salir huyendo. ¿Qué? No. Quédate ahí. Quédate ahí porque lo vas a hacer. Lo vas a hacer bien. Si has estudiado, te tiene que salir. Y controla esos pensamientos intrusos, esos pensamientos, esa especie de diablillo que se nos pone aquí y empieza a decirnos, ¡guau! No has estudiado suficiente. ¡Uf! Seguramente que te preguntan esas preguntas que tanto miedo les tienes porque no lo terminaste de pillar. Aleja. Hace así, aleja al diablillo. Respira y visualízate. Empieza a hacer el examen tranquilamente. Si hay una pregunta donde no sabes muy bien, pasa a la siguiente. Hay muchas preguntas. Tú pasa a la siguiente. Verás que conforme vayas haciendo algunas que te salen bien, tu cerebro se irá relajando por sí mismo, aparte de respirar, ya sabes, y ya ese diablillo se callará porque dirá, ¡uy! Pues parece que la cosa va bien. Y ya está. Si haces todo eso y además estudias, éxito garantizado. Chao. Chao. Chao.